Hola Estefi, buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Estefi, ¿qué es BabyBank? Bueno, BabyBank es una plataforma que combina moda, sustentabilidad y tecnología. Justamente es una plataforma donde puedes comprar y vender productos de marcas reconocidas, nacionales, importadas de 0 a 8 años a precios súper accesibles. Es una experiencia que une a madres compradoras y a madres vendedoras con el mismo objetivo que es reducir el impacto ambiental y concientizar de que con nuestras acciones, por más mínimas que sean, pueden generar un impacto y transformar el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos. ¿Cómo surgió una idea de poder juntar la moda, me dijiste, la tecnología y la sustentabilidad? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, queríamos emprender y hacer algo distinto. Creo que ya hace un tiempo que el hábito de consumo está cambiando. Entonces, cuando dijimos, bueno, queremos hacer algo relacionado a moda, pensamos desde el principio hacerlo de triple impacto. Eso significa que nacimos con el CDN. Todo lo que nosotros hacemos, desde el principio, lo hacemos pensando en el impacto que va a generar a nivel económico, social y sobre todo ambiental. Eso implica que nuestra premisa es que no hay prenda sustentable que la que ya existe. Entonces, todas nuestras acciones es para generar justamente que la mayor cantidad de prendas puedan reingresar al circuito para ser reutilizadas, porque si no, de otra forma, digamos, terminarían contaminando el planeta. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Cómo lo notas? A ver, la mamá entra a la plataforma, vende y compra. Exactamente. La madre puede vender lo que su hijo ya no usa. De hecho, justamente, el nicho, digamos, infantil se distingue porque usamos las prendas muy poquitas. Yo ahora que tengo un bebé lo veo en carne propia. Las prendas usan muy poquito tiempo y quedan como nuevas y te dejan de usar, ya sea, por la estación o ya queda chico porque los bebés crecen por minuto. Así que nos dan la ropita para vender que ya no usan. Nosotros la publicamos, nos encargamos de todo. Es una plataforma, digamos, tecnológica, justamente, nos encargamos de todo. ¿Qué significa? Nos encargamos de todo, a ver. De, digamos, le procesamos, le seleccionamos, hay toda la parte de publicación, le sacamos la foto, lo ponemos para la venta, hacemos toda la parte de postventa y la madre, tenemos una plataforma que puede acceder con su usuario, ver lo que está pasando en tiempo real con sus productos y hay una especie de balance donde puede cobrar como quiera, se puede transferir a su cuenta bancaria o usar créditos para seguir comprando en Begivac. ¿Cuál es el perfil de la mamá esa que ingresa a la plataforma? ¿Es de Córdoba? ¿Es de la Argentina? ¿Tenés clientas en otros lugares del mundo? Este año tenemos clientas de toda Argentina, ya sea de gente que compra y gente que vende, que siempre es mi perfil, digamos. Así que nos estamos probando ahora para seguir expandiéndonos en Argentina, ya el año que viene salir el resto de Latinoamérica. O sea, aquí hay un servicio de logística, porque a vos una mamá que vive en Jujuy te tiene que mandar un pantaloncito que vos lo recibas acá, vos lo pones en el e-commerce y a lo mejor lo compra una mamá que vive en Trenquelauken. Exactamente. Vos lo dijiste, es logística pura y tecnología, esas dos combinaciones combinadas con moda. ¿Existe en algún otro lado una plataforma similar o son pioneras? No, nosotros cuando arrancamos tomamos la idea de otros lugares, digamos, del mundo y adaptamos, digamos, a la Argentina, digamos, a nuestra cultura. ¿Entran a la plataforma papás también o solamente las madres? Tenemos muy poquitos padres, pero el 99% de nuestros consumidores son madres. Si sos una joven emprendedora, joven empresaria, ¿cómo notas en el resto de tus pares este concepto de economía circular, de sustentabilidad? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros todo lo que hacemos es justamente para concientizar y generar, digamos, un hábito de consumo inteligente. Y creo que nosotros como consumidores también estamos adaptándonos a esto en todo sentido, en todo ámbito. Así como hoy vamos al supermercado y nos fijamos la etiqueta, digamos, del producto que vamos a meter a nuestro cuerpo, también vamos a un local comercial y nos preguntamos, nos cuestionamos, digamos, qué está detrás de ese producto. ¿Qué proceso de fabricación tuvo? ¿Qué consejos trajo? ¿Qué implica eso? Y, bueno, como sociedad nos estamos cuestionando, estamos presionando el sistema, todo el ecosistema, digamos, a que se adapte, digamos, a nuestra forma de consumir. Así que yo sí veo, digamos, que estamos cambiando, digamos, el mindset y que estamos justamente exigiendo eso. De hecho, se dice que la enzada de la reventa va a superar la moda convencional. Así que ya lo vemos, digamos, en grandes marcas que están agregando estos factores, digamos, de circularidad. Y, bueno, también nuestra idea como negocio es ayudar a hacer alianzas con grandes marcas para ayudar justamente a que se sumen a esta nueva revolución, digamos. ¿Alguna tendencia en Argentina? ¿Lo notás? ¿O en qué países del Mercosur está más desarrollado este concepto? ¿O cómo nos paramos nosotros los consumidores argentinos frente a esto? Nosotros ahora estamos tomando, digamos, hábitos de otros países, digamos, que ya vienen trabajando. ¿En dónde? ¿Qué países, por ejemplo? Estados Unidos, Europa, en Latinoamérica, México, Uruguay. ¿Uruguay? Sí, en Uruguay está bastante desarrollado el concepto. Y ahora se ve en Argentina grandes marcas. O sea, podemos poner unos caminos de bar, que está, digamos, tomando esta idea. Y, bueno, nuestra idea es justamente ayudar a las marcas a que se sumen y hacer alianzas para trabajar también la referencia social. Porque las marcas tienen, digamos, grandes saldos, rayos que quedan discontinuos. La idea es ayudarlos a que reingrese nuevamente, digamos, al circuito. O sea, es que la producción de ropa nueva no avance hasta no vender lo que ya tengo. ¿Más o menos así sería? No, es avanzar en paralelo, digamos. O sea, el negocio va a seguir funcionando, pero nosotros ayudar a que todo lo que va quedando, digamos, en saldo discontinuo, ayudar a que tenga, digamos, otro fin, otro destino, a que vuelva a reutilizarse y que se venda. ¿Vos crees que hoy hay mamás jóvenes o no tan jóvenes que se fijan en el proceso de producción de esa prenda que le compran a su bebé? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, la gente está realmente viendo y cuestionándose. Y, de hecho, está estudiado, digamos, investigaciones que dicen que la generación, digamos, la generación nuestra y sobre todo la que viene, está dispuesta a pagar un ticket mucho más alto si la prenda tiene detrás, digamos, esa conciencia ambiental, ese impacto ambiental. Normalmente uno antes decía, no, bueno, algo usado, alguien que no sabemos de dónde vino, quién lo usó, en el buen sentido. Y que hoy una mamá diga, bueno, voy a comprar un pantaloncito usado, un busito usado, la verdad que es un cambio de paradigma grande. Sí, y es justamente este hábito de consumo inteligente que nosotros le llamamos, porque sabemos que con el mismo precio que por ahí va el shopping, se compra una campera en Babyback o comprándose con Han, se puede comprar cinco de la misma marca. Y realmente nosotros un poco estamos rompiendo ese paradigma, digamos, del usado por ahí, que no confías en la calidad. Nosotros somos muy exigentes, justamente algo distintivo de nuestra marca es que somos muy exigentes con la calidad. O sea, tiene que estar en buen estado la prenda. Está todo impecable y la experiencia de compra es idéntica a una tienda convencional. O sea, en la tienda online y cuando vos entras a nuestro local por ahí para retirar compras online o vas a llevar para vender, la experiencia es igual. Entonces, la idea es que la gente se saque a la cabeza, digamos, ese concepto de moda usada o de feria por ahí americana que tenía antes y que justamente incorpore ese hábito porque, bueno, es lo que se viene. Cuando vos recibís la prenda, vos a la persona que la está vendiendo, vos le exigís o le pedís saber cuánto tiempo, hace cuánto tiempo que la tiene, cuánto tiempo la usó. O sea, ¿cómo es ese proceso para vos aceptar esa prenda? No, nosotros nos fijamos, o sea, la recibimos y en el proceso de selección... ¿Podés devolverla? Claro, nosotros hay prendas que seleccionamos, hay prendas que no, que no quedan seleccionadas porque no pasan nuestros criterios y nosotros damos la opción a la proveedora de que la venga a buscar, se la enviamos o que la donar. Nosotros tenemos, hacemos grandes campañas de donaciones. ¿Cómo es eso? Nosotros todos los meses tenemos un montón de cosas para donar, muchas prendas, justamente cuando digo en mayor impacto posible es que todas las prendas puedan ser utilizadas y tenga un nuevo destino. Entonces trabajamos todos los meses con diferentes instituciones, con lugares, con hogares, con barrios carenciados y realmente nos ocupamos de que todo tenga un nuevo destino. O sea, pedimos listas de personas que están en esos comedores, por ejemplo, que nos digan madres embarazadas, mujeres, niños. Hacemos bolsetas personalizadas junto con una fundación y nos encargamos, digamos, de que todo llegue a destino y pueda volver a usarse. Estefi, sos una mamá joven, tenés un bebé... De ocho meses, hoy cumple ocho meses. Ocho meses. ¿Usa ropita de la plataforma? Todo. ¿Todo de la plataforma? Todo es de Baby Back. Yo amaba mi marca, pero ahora que soy madre y la vivo en carne propia, la amo aún más. Y digo, ¿qué haría si no existiese Baby Back? Mirá vos, qué bueno. Bueno, escuchame una cosa, Estefi. ¿Qué mundo le vamos a dejar a tu bebé de ocho meses? ¿O qué mundo querés dejarle? Bueno, un mundo donde realmente todos tengamos conciencia del impacto que tiene, le gusta de la moda. Realmente es la segunda más contaminante del planeta. Así que... ¿Es la segunda industria más contaminante del planeta? Sí, por segundo se entierra un camión, lo que valiente es un camión de basura. ¿Cómo, cómo, cómo? Por segundo se entierra lo equivalente a un camión de basura. Sí. ¿Es terrible? Es terrible, es terrible. Entonces, bueno, nosotros trabajamos desde Baby Back, de nuestro lugar, trabajamos día a día para, de nuestro lugar, digamos, generar un cambio y, bueno, y replicar y maximizar el impacto y contagiar un poco esto para que todos sepan y tengan conciencia de que con nuestras pequeñas acciones sí podemos generar un cambio. Y todo el tiempo nosotros mostramos, digamos, cuánto litro de agua ahorramos por las plenas que se recirculan, qué implicó eso en el proceso de fabricación. Así que, bueno... Si tiene origen animal o no tiene origen animal. Exactamente. ¿No notás que en materia de comunicación falta enfocado a la industria, a la industria textil? Sí, sí, pero está cambiando. Porque uno ve mucho residuo, aire, agua, pero no se ve tanto con respecto a todo lo que contamina la industria. Sí, sí, pero está cambiando. Y nosotros de nuestro lugar, junto con otras marcas, porque somos varias, estamos trabajando para que eso cambie. ¿Cómo soñas tu empresa de acá 10 años? De acá 10 años, bueno, en toda Latinoamérica y desembarcando en otro lugar del mundo. Y, bueno, todo lo que sea maximizar el impacto. Ahora estamos, como te decía, en alianzas con las marcas. Estamos trabajando con tecnología para justamente hacer que la experiencia sea ágil, simple, transparente, dinámica, para que nadie quede afuera. Y ahora estamos haciendo un proyecto de embajadoras para otro desgüenzar nuestro proyecto es Empoderar a las Mujeres. Entonces la idea es que nos ayuden a llevar esto a otro nivel y mantener embajadoras en diferentes puntos del país y después en otros puntos de Latinoamérica para que nos ayuden a seguir expandiendo, digamos, la idea. Gracias, Tefi, por venir. No, gracias a vos. Gracias.